BOLLETOS BOLLETOS fue nuestro primer EP antes de BOLLETOS hicimos Ombligo que fue un EP un disco que hicimos muy pocas copias y que tenia 5 canciones después de eso hicimos en 2005 el disco BOLLETOS formamos la primera formación que digamos que fue conocida de BOLLETOS que fueron los Convientos BOLLETOS 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 ¡Siempre con mentiras, mentirosas! ¡Ustedes! ¡Eres más bonita, pero mentirosa Muylaña a los hombres ¡Siempre con mentiras, mentiras, mentiras! ¡Ustedes teAmores y conmigo! ¡Eres más bonita, pero mentirosa! Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dice, me tía, no te quiero, mi amor Me dice, te amo, con lo que fue tío Pero yo lo dije, con la decepción Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Cumbia, mi amor! Caminando, y tu carita de coqueta Un eje alante, mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Un eje alante, mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no te has tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no te has tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.